Después de las instalaciones de una serie de reductores de velocidad sobre la vía nacional a la altura del sector de Acapulco, se ha visto una reducción significativa en el tema de accidentalidad, lo que repercutió de forma positiva en la comunidad de los barrios aledaños. Así nos lo comentó el director de Tránsito y Transporte de Barbosa, Carlos Alfonso Camelo. Sí, señor, esto es el resultado de una labor ardua de varios meses de intermediación, reuniones, peticiones, contestaciones, firmas de actas que se han realizado con el Instituto Nacional de Vías, con el fin de que se pudieran lograr algunas medidas de mitigación, en especial los principales puntos de accidentalidad. Uno de los puntos neurásicos de accidentalidad era el sector de Acapulco, un sector donde desafortunadamente la gente tomaba mucha velocidad, los motociclistas adelantaban en doble línea, un sector donde transita mucho transporte pesado, en igual sentido donde hay mucha influencia de peatones porque es vía de desplazamiento de los estudiantes del sector y comercio, también es un punto donde confluyen varios barrios, como son los barrios de San Marcos, los barrios de La Metropolitana y los barrios que vienen del sector abajo de Villamaría. Entonces era un sector bastante complicado para nosotros y fue así que también aquí con la intervención del mismo canal podemos lograr una socialización para la construcción de estas bandas que hoy en día, menos mal, ya están construidas y con tan buenos resultados que hasta el día de hoy no se ha vuelto a presentar un accidente en este sector. Pues la gente muy agradecida, sobre todo la gente de los sectores de los barrios, porque podían observar como los muchachos a altas velocidades no respetaban los peatones, la gente que estaba en este sector podía observar también como se accidentaban, se caían de las motos o también muertos y siniestros graves en este sector. Entonces ya han visto la reducción, ya han visto que los conductores se ven forzados a bajar la velocidad y a respetar los peatones y pues la gente ha tenido una aceptación positiva con respecto a estas medidas de mitigación. Además de esto, nos comentó sobre los proyectos que se vienen por parte de la Dirección de Tránsito de Barbosa para la comunidad en cuanto a temas de reducción de cifras de accidentalidad. Por ahora tenemos nosotros dos proyectos, básicamente un proyecto enmarcado en el sector del terminal, un proyecto incluyente, ¿por qué lo llamamos incluyente? porque lo que pretendemos nosotros es lograr que en el municipio de Barbosa se respete el peatón, que los conductores de motocicletas y carros le den prioridad al peatón, que no piensen que porque llevan un carro ellos llevan la vía. Entonces en el sector del terminal vamos a hacer un proyecto bastante grande de demarcación y señalización que tiene como fin organizar los paraderos provisionales de vehículos de transporte público, taxis, vehículos intermunicipales, vehículos de paso en rutas nacionales y adicionalmente hacer una demarcación de cebras y zonas peatonales para que la gente se pueda desplazar bien en este sector y no le toque andar corriendo o andar haciendo, perdónenme la palabra, maromas para pasar de un sector a otro. Ese es uno de los proyectos. El otro proyecto que estamos ya trabajando es el proyecto de zonas escolares seguras y es un proyecto dirigido hacia los colegios y que lo que pretendemos nosotros es darle seguridad vial a los niños para que puedan desplazar de un lado a otro y se puedan ir a su casa de forma segura, que no siempre tenga que ser en moto o que no siempre se sientan como vulnerables en los sectores donde mayor hay influencia de vehículos. Que entendamos que la forma de cambiar la movilidad, la organización del municipio, la seguridad, la imagen a nivel nacional que tenga el municipio, no solo depende de las administraciones, sino depende de los actos que cada uno haga, de esa contribución pequeña que cada uno haga. ¿En qué están materializadas esas contribuciones? No en dinero, sino simplemente en dar el ejemplo. Parquearse bien, andar con casco, respetar los peatones, ser personas cultas. Esa es la forma en la que podemos contribuir nosotros a ser un mejor municipio. Lo otro ya le toca a la administración pública. S&P Noticias, información digital al alcance de sus manos.